Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de comenzar quiero aclararles que este video no se trata de trucos ni consejos. El día de hoy solo quiero hablarles y mostrarles el cambio brutal que ha recibido el mapa. Como bien saben la nueva actualización llegó hace horas y trajo consigo muchos cambios en el juego. Incluso puedo decir que el juego está mucho más fluido, porque en la temporada anterior cuando jugaba a gráficos al máximo, se me lagueaba algunas veces. El juego se me quedaba pegado, pero ahora es totalmente diferente. El juego como que me va más fluido cracks. Bueno, hemos caído en el lugar. Si preguntas que parte del mapa fue la que modificaron, es finca cracks, es finca. Bueno, veamos el cambio que sufrió esta parte del mapa. Al final les voy a colocar un video de como estaba anteriormente este lugar, para que vean cuáles fueron los cambios. ¿Esto me trae algunos recuerdos? ¿Así era el mapa en los inicios de Codemobile? La verdad me ha gustado mucho el cambio cracks. Finalmente Activision hizo algo bueno, algo interesante, ya que ha abandonado el modo Barre Royale por mucho tiempo, sin traer cambios o cosas interesantes. Bueno, por lo menos tenemos un cambio bastante bueno en el mapa. Aquí tengo a uno. Rayos, casi me elimina. Tengo que tener un poco más de cuidado. Si me llegan a eliminar, no podré conocer muy bien el lugar. Así que hay que tener más cuidado. Bueno, vamos avanzando. ¿Aquí también hay más gente? Trato de infligirles algo de daño. Vean si se puede. Rayos. Es que como el lugar fue modificado, todos quieren caer aquí. Si caes en este lugar, tienes que tener cuidado, o te van a eliminar en cuestión de seguros. Muchos están aterrizando en este lugar. Bien, lo hemos eliminado. Este tipo se movía bastante rápido. Increíble. Era muy bueno. Me pongo la placa. Finca fue modificado totalmente. En lugar de las casas. Y agregaron algunas tirolesas. Es totalmente diferente. Y se siente como que si estuviera en un nuevo mapa, pero no es así. La verdad es increíble cómo se ve este lugar ya. Bueno, por allá adelante. Escucho algunos disparos. No puedo seguir inspeccionando el mapa si hay amenazas cerca. Así que tengo que eliminar a estos tipos primero porque no me siento tranquilo cuando alguien me está apuntando. Lanzo algunas trampas. Por aquí está. Listo, ha caído en la trampa. Bueno, es un tóxico. Los tóxicos nunca faltan en las partidas. Esos que se quejan de todo. Muy bien, hemos eliminado a todos. Parece que todo ya está en calma. Ahora sí, vamos a inspeccionar todo. Me ha gustado cómo quedó esta parte del mapa. Como lo dije al inicio de la partida. La verdad no esperaba esto. Estas colinas de acá, las montañas. Se ve bastante genial. Se ven bastante bien. En mi opinión personal, me gusta. Me ha gustado mucho cómo quedó este lugar. Hay un lugar en específico que trae muchos recuerdos. Ahora voy para allá. Son estas montañas. En los inicios de Codmobile. En los inicios de Codmobile, había lugares y partes del mapa que se miraban así, que se veían así. Es increíble, es extraordinario cómo se ven estas montañas. Se ve un cambio bastante bueno. Bueno, acá tenemos una tirolesa. Escucho pasos. Escucho a alguien cerca. Sí, hay alguien cerca. Por acá adelante. Por aquí está. ¿Lanzó algunas trampas? Tiene el fuego. No me conviene pelear con él de cerca. Maldición casi me elimina. Pero puede salvarme. La actualización trajo muchos cambios. Trajo bastantes cambios. Poco a poco las iremos viendo en el canal. Hay nuevas configuraciones también. Cambios de balances en las armas. Pronto traeremos algunos videos de las armas más rotas con sus respectivas clases. Ya que muchos suscriptores y muchos soldados del canal me estuvieron escribiendo en Instagram que hablara de este cambio. Que trajera un video dando mi punto de vista. Si está bien o está mal. Es un cambio bastante bueno. Es un cambio bastante bueno. Me ha gustado. Esto puede motivar a algunos jugadores que han perdido la emoción de jugar el juego. Esto es emocionante para mí. Es un lugar bastante bonito. Esperemos que Activision no deje de hacer estos cambios. Es que últimamente ha abandonado el modo Barre Royale. Y en mi opinión personal, como se los dije, me ha gustado este cambio. Finca fue modificado totalmente. Se siente una emoción al estar en este lugar. Como que si fuera un nuevo mapa. Esperemos que lleguen más cambios de este tipo al juego. ¿Realmente lo necesitamos? Pero me gustaría saber tu opinión, crack. ¿Qué es lo que piensas tú respecto a este nuevo lugar? Bueno, es... El lugar siempre ha estado, solo que lo modificaron. ¿Tú qué piensas sobre la modificación que le hicieron a Finca? ¿Crees que quedó mucho mejor? ¿O te gustaba como estaba antes? Házmelo saber en los comentarios, crack. Que me gustaría saber tu opinión. Nos vemos en un próximo video, cracks. Hasta luego. Airdrop, incoming. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!